Ja, oh, 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 ja, oh Todo lo que quiero es bailar, solo espero que esta vez te quieras acercar y así comenzar Tengo el ritmo y tú tienes todo lo demás Me enloqueces, creo que me empiezo a enamorar, solo espero que mi amor te pueda contagiar y así comenzar Bailando, cantando, enloquece me ¡Uh, baby! No puedo esconderlo, siento en todo el cuerpo la locura de tu amor ¡Uh, baby! Se metió en mi pecho, arde como el fuego la locura de tu amor Tengo el ritmo y tú tienes todo lo demás Me enloqueces, creo que me empiezo a enamorar Yo te quiero, si no tienes miedo, tú verás que la noche arderá Bailando, cantando, enloquece me ¡Uh, baby! No puedo esconderlo, siento en todo el cuerpo la locura de tu amor ¡Uh, baby! Se metió en mi pecho, arde como el fuego la locura de tu amor ¡Uh, baby! No puedo esconderlo, siento en todo el cuerpo la locura de tu amor ¡Uh, baby! Se metió en mi pecho, arde como el fuego la locura de tu amor ¡Uh, baby! Se metió en mi pecho, arde como el fuego la locura de tu amor Siento aquí en el pecho la locura de tu amor, nena, arde como el fuego, baby, dame todo tu calor Siempre aquí en el pecho la locura de tu amor, nena, arde como el fuego, baby, dame todo tu calor ¡Uh, baby! No puedo esconderlo, siento en todo el cuerpo la locura de tu amor ¡Uh, baby! Se metió en mi pecho, nena, arde como el fuego la locura de tu amor ¡Uh, baby! No puedo esconderlo, nena, arde como el fuego la locura de tu amor ¡Uh, baby! Se metió en mi pecho, arde como el fuego la locura de tu amor No controles mi forma de vestir porque es total y a todo el mundo justo No controles mi forma de pensar porque es total y a todos les encanta No controles mis vestidos, no controles mis sentidos, no controles mis sentidos, no controles mi forma de bailar Porque es total y a todos los enamoro, no controles mis vestidos, no controles mis sentidos, no controles mi forma de bailar No controles mis vestidos, no controles mis sentidos, no controles mi forma de vestir porque es total y a todo el mundo justo No controles mi forma de pensar porque es total y a todos les encanta No controles mis sentidos, no controles mis sentidos, no controles mi forma de bailar No controles 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Están listos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y eso no sucedió, no, no sucedió Y le empezaron esas horas esperando tu voz Llamarás, yo lo sé, llamarás Si no es ahora, mañana vendrás Porque si no es ahora, será mañana Nos juntaremos en un camino Si no es ahora, será mañana Como la música en el oído Llamarás, yo lo sé, llamarás Si no es ahora, mañana vendrás Porque si no es ahora, será mañana Dirás amor con una mirada Si no es ahora, será mañana Vendrás amor hasta mi ventana Llamarás, yo lo sé, llamarás Si no es ahora, mañana vendrás Arriba, generación Dimiliche Tus ojos fueron esa noche un deseo de amor Un deseo de amor Y fue como viajar de pronto en una misma ilusión Tratamos de quedarnos solos Y eso no sucedió, no, no sucedió Y lentas fueron esas horas esperando tu voz Llamarás, yo lo sé, llamarás Si no es ahora, mañana vendrás Si no es ahora, será mañana Si no es ahora, mañana vendrás Si no es ahora, será mañana Como la música en el oído Llamarás, yo lo sé, llamarás Llamarás, si no es ahora, mañana vendrás Porque si no es ahora, será mañana Llamarás, yo lo sé, llamarás Si no es ahora, será mañana ¿Bueno? Sí, sí, Talía, ¿hablas tú? Sí, ¿quién habla? Erick, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Oye, pues hoy hay una función muy buena Quería ver si querías ir al cine ¿Ahorita? Pues, es a las ocho Es que me da pena ¿Pero por qué? Pues porque hace mucho no te veo Yo tampoco, pero vamos, ¿no? No sé, déjame ver ¿Qué tienes que ver? Tengo que ver, pedir permiso ¿Y a quién pídele permiso? Es que ahorita no está mi mamá Entonces, ¿me hablas o te hablo al rato? No, no, háblame al rato Ok Oye, pero no me cuelgas ¿Por qué no? Porque quiero irte vos Esta súbita confusión Esta loca cosquilla Desordenándome El corazón Estas ganas de no sé qué Que me atacan de pronto Y pierdo la razón Y pierdo la razón Mirándose Lo siento es que siempre contigo Me pasa igual De tu pensamiento al mío van Descargas electricidad Yo no sé si es amor Pero yo creo que sí Se detiene el velo Cuando tú estás junto a mí Esta revolución Que ya no sé controlar Yo no sé si es amor Y lo voy a averiguar De una vez Te quiero Te quiero Yo creo Que sí es amor Parece A veces Parece Que sí es amor Te quiero Te quiero Yo creo Que sí es amor Parece A veces Parece Que sí es amor Noches Noches Fancy Poder dormir Y las pasos Sentada Junto al teléfono Pensando en sí Me sorprendo soñándote Mis amigas me llaman Y no quiero salir ¿Cómo la ves? Ni yo misma me reconozco Me transformé Y vivo pensando en los otros dos ¿Será que al fin me enamoré? Y no sé si es amor Pero parece que sí Se detiene el reloj Cuando estás junto a mí Es la revolución Que yo no sé controlar Y yo no sé si es amor Y no voy a averiguar de una vez ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Llegas, haces un incendio, subes el volumen de mi corazón Ríes, soy tu prisionero, tienes en tus manos mi respiración Róbame, hasta el aliento, mátame de un pesado Vamos, llévame hasta el cielo, bájame de nuevo donde quieras Sabes que si con caer, no hablo nada, mírame Aunque despece a la venida, ahora pésame Am, 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 am No quiero buscar ninguna explicación Haces ruido en mi cabeza Y nuestras miradas hacen explosión Róbame, róbame, haz el aliento Mátame, lleve un beso Vamos, llévame hasta el cielo Bájame de nuevo donde quieras voy Hoy tú sabes que si tú me haré Yo me amaba y mírame Aunque después se acabe el mundo Ahora pésame Oh, 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 oh Esta noche todo puede ser Oh, 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 oh Esta noche todo puede ser Yeah, yeah Oh, 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 oh Esta noche todo puede ser Yeah, yeah Sabes que por ti perdí el control, no sabemos quién es. Si te acercas, pierdo la razón, aunque el cielo se derrumbe el sol, es maravilloso. ¡Gracias! ¡Gracias! En el fuego de paneta... Y no voy a decir adiós. ¿Este video? ¿Quieres que yo te dé la idea a ti cuando debe ser tu responsabilidad? Cámara lenta y cursi, no queremos. ¿Encuerada? ¿Bailando? Pues es una balada, güey. Un video natural. ¿Así está natural? No... Cuando se me cae la baba estaría padre. ¿De qué se trata el video? Yo opino que Lidia encuerada. A Lidia la queremos ver desnuda. ¡Qué natural! No me voy... No queremos escenas ni de cámara lenta ni de cama lenta. Este video es aburridísimo. Lidia encuerada. Las bolas de billar, no. Cada uno es un color. El negro es calimba. Por favor, no vayan a filmar nada en Puebla. Los siete parados en una montaña y pasan el helicóptero así... Eso no queremos. Se me salió la baba. ¿Por qué no dejamos que fluya este video? ¿Jove siete escrito con flores? No, por favor. Lidia encuerada así. Ove siete escrito con flores, Nel. ¿Es choro, va? ¿Con peluche? Un nudo en la garganta rompiéndome la voz. No encuentro las palabras para decirte adiós. Te busco entre las luces, trataré de no llorar. Te regalo cada sueño que logramos conquistar. No, me voy. Crecimos en la mano, jugando sin jugar. Hicimos una historia sin pensar en su final. A veces tuve miedo, pero aprendí a volar. Hoy préstame tus alas, que no quiero aterrizar. Mil gracias por tus brazos abiertos para mí. Me parecen siempre igual. No, me voy. 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 No caben los recuerdos en toda la ciudad. Mil gracias por tu risa que alumbró la oscuridad. Y si volviera el tiempo, te diría desde hoy que no cambiaría este viento a ninguna dirección. Mil gracias por tus brazos abiertos para mí. Me parecen siempre igual. No, me voy. No, me voy. Sin amarras a tu corazón. Por siempre. No, me voy. Y no voy a decir adiós mientras no me olvides. No, me voy. No, me voy. Si me amarras a tu corazón, por siempre no me voy. Y no voy a decir adiós, mientras no me olvides no me voy. Mientras no me olvides no me voy. Mientras no me olvides no me voy. El encanto que empezó, fuimos un par de locos por dejar de estirar a matar. No vamos a encontrar otra playa que tenga palmeras moviéndose el viento. No vamos a lograr un amor a medida otra vez. Las mil y una noches que pasé contigo, la luna nos unió y ni tú y yo supimos volar. Las mil y una noches que pasé contigo, la luna nos separó. Hoy ni tú ni yo supimos llorar. Por dejar asomarse a los celos en tu espejo. Tu mirada vacía, tu costumbre de huir. Mi forma de amar, siempre a medias, siempre loca, siempre a desviento. Tenía que acabar con alguno de los dos. Las mil y una noches que pasé contigo, la luna nos unió y ni tú y yo supimos volar. La luna nos unió y ni tú y yo supimos volar. Las mil y una noches que pasé contigo, la luna nos unió y ni tú y yo supimos llorar. Las mil y una noches que pasé contigo, la luna nos unió y ni tú y yo supimos volar. Las mil y una noches que pasé contigo, la luna nos unió y ni tú y yo supimos volar. Las mil y una noches que pasé contigo, la luna nos unió y yo supimos volar. Las mil y una noches que pasé contigo, la luna nos unió y yo supimos volar. Sus gritos guardados abrieron su voz, se han olvidado del temor. Las calles mojadas de su soledad, el eco de esta ciudad, activan sus ojos de bomba nuclear que están a punto de estallar. Cada sueño de cartón, sobra vida en su interior. Nada es imposible en su corazón. Esta es la unió y yo supimos volar. La fiesta toqueña su voz, se han olvidado del tomo Очi Sur- RAM, Italia se han olvidado del temor. Deja tu mirada sin respiración El viento se cuelga de cada compás Se enreda al verte bailar Las millas andadas por cielo y por mar Le han enseñado a aterrizar Las calles mojadas de su soledad El eco de esta ciudad Activan sus ojos de bomba nuclear Que están a punto de estallar Cada sueño de cartón Sobra vida en su interior Nada es imposible en su corazón She's a maniac, maniac on the floor Cada movimiento es demoledor She's a maniac, maniac on the floor En catómiro es simple, en spida so She's a maniac, maniac on the floor She's a maniac ¡Suscríbete al canal! 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 La mirada del patético amor, tu esquelético amor, de tu boca que sale a dolor. Y por fin desperté del hechizo que me hizo dormir. Y por fin me mudé del recuerdo que me hizo sufrir, sufrir. Desintoxicada de cada palabra, de tu anémico amor, tu raquímico amor, de las ruinas de tu corazón. Desintoxicada de cada mirada, del patético amor, tu esquelético amor. De tu boca que sale a dolor. Desintoxicada de cada mirada, del patético amor, tu esquelético amor. Muy buenas noches. Creo que sí valió la pena la idea de volvernos a juntar para estar esta noche aquí con todos ustedes. Muchísimas gracias. Desde esta primera fila hasta esa última fila alcanzamos a ver todo el palacio de los deportes completamente lleno. Esto sí, esto sí era un sueño en nosotros. La verdad es que cuando nos juntamos nunca pensamos que esto podía suceder. Muchísimas gracias a todos y cada uno de verdad por hacer esta noche una noche especial, inolvidable. Y porque esto nos genera más metas y si uno no se pone metas en la vida, nunca llega a traspasar lo que en algún momento pudo haber soñado. Hoy es nuestro cumpleaños y queremos que nos canten ustedes a nosotros la siguiente canción. Pero le quiero agradecer muchísimo y de verdad con el corazón en la mano a todos los papás que trajeron a tantos niños que veo esta noche aquí. Muchísimas gracias por traerlos y sobre todo a todos los niños y todas las niñas que están aquí y los notan niños y las notan niñas. Es que de aquí se ve increíble las lucecitas de colores, pero vamos a hacer una cosa. Prendan su celular. Ahí va, ahí va, ahí va. La siguiente canción dice más o menos así. Adelante, querido Charlie. Si tal vez pudieras hacerte ver que no hay otra mujer mejor que tú para mí. Si tal vez me harías muy feliz, si tal vez me lo podrías decir, si tal vez detalle a detalle podrías conquistarme sería tuya. Te quiero tanto, 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 cada día un poco más. Te quiero tanto, 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 para mí no hay nada igual y no lo hay. Te quiero tanto, 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 amor, que ya no puedo más. Que ya no puedo más. Pues tal vez el mundo aprenderá. Te quiero tanto, 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 cada día un poco más. Te quiero tanto, 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 para mí no hay nada igual. Te quiero tanto, 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 tanto Te quiero tanto, 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 tanto Cada día un poco más Te quiero tanto, 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 tanto Para mí no hay nada igual No lo hay Te quiero tanto, 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 tanto amor Que ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Gracias Gracias Caray, las vacaciones se me fueron volando Sí son apenas 10 para las 12 Y yo ya me siento como si llevara un año entero encerrada aquí Ay, sí, qué lata ¿Dónde nos sentamos? Ahí, no Allá No, allá Ay, Sonia ¿Quién es esa niña que está ahí? Ah, se llama Sandy Ay, se ve que es bien aventada Y si nos agarra la onda chance y la dejamos entrar en la pandilla de las Panteras Negras Un, dos, tres Yeah Hola Es que tú debes ser Sandy Sandy Tontales para servir a Dios y a usted Ay, es el primer año que estás en esta escuela, ¿verdad? Bueno, sí, es que nosotros somos de provincia Pero a mi papá lo trajeron a trabajar a la capital Ay, ¿qué te parece tu nueva escuela, Sandy? Ay, está monísima Bueno, yo iba a entrar al Sagrado Corazón de Jesús Pero mi papá y la Madre Superiora tuvieron una dificultad por culpa de mis zapatos de charol ¿A qué? Ella insistía en que los chicos iban a verme los calzones en el reflejo de los zapatos ¡Guau! ¡Cuándo se consiguen zapatos de esos! Oigan, ¿y los chicos malos de la escuela? Ay, esos son unos codos Hasta crees que van a gastarse un peso aquí Prefieren ahorrar y tragarse el lunch que les prepara su abuela Oye, Kiko, te cambio media sardina por una torta de frijoles Me trago una de tus sardinas y me muero Las has de haber tenido guardadas en el refrigerador desde Semana Santa, mano Mira, ahí viene el seco Oye, ¿por qué estará rondando el baño de mujeres, eh? Ha de andar entrado con alguna nena ¿Qué, qué? ¿Con una de esas viejas que conocemos desde el kinder? No, creo ¿Qué pasó? ¿Sé con qué hacían? ¡Qué un bebo, Kiko! ¿Cómo estás, nena? Oye, ¿viste alguna nueva mercancía por ahí? Eh, no, las mismas viejas con las que ya se nos hizo a todos ¿Y a dónde te fuiste de vacaciones? Ay, estuve en la playa casi todo el verano Y ahí conociste una niña Ay, conocí a una de esas que jalan parejo ¿Quieres decir que te dio chance? ¿Que tú no piensas en otra cosa, Memo? Pues no, man Cuéntanoslo todo detalladamente, seco ¿De veras quieres saberlo? ¡Sí! Cuéntanoslo todo detalladamente, seco Y se llegó a gustar Ah, 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 ah Con mucho miedo mi mano tocó Y sin duda lo se me aventó Entonces dijo que me quería Ella sabía muy bien lo que hacía La amistad en el día empezó Por la tarde amor se volvió Cuéntanos, cuéntanos que hasta todo el derrotó Cuéntanos si tendrá una hermana mayor ¿Qué onda, Memo? ¿A poco ya sabes tocar la guitarra? Estuve tomando clases durante las vacaciones Ah, sí, te sabes el diablo con vestido azul El rock de la cárcel Sí, sí tiene el mundo por alguna parte Cántanos una rola Elvis, ¿no? Para ustedes, Amor primero Original de Memo Montes En la radio oy una canción La cabeza mil vueltas cayó Era un ritmo nuevo para mí Y aunque no lo escuche nunca más No lo olvido y a mi mente vuelve Porque esa melodía me recuerda cuando yo me enamoré Amor primero Amor primero El más sincero Mi corazón Supo componer una canción Que hablaba de amor Diciendo así Regresa a mí Oh, regresa a mí No te vayas más No debes olvidar Que aquello que hay en mi roto corazón Es solo para ti Sí, 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 sí Freddy, mi amor, te extraño más de lo que crees Freddy, mi amor, día con día escribiré Mientras no puedas tú volver a mi lado Mándame cartas de uno que otro regalo Unos aretes, un vestido borrado Freddy, mi amor, Freddy, mi amor, Freddy, mi amor Tus cartas de algún día me llenan de ilusión Tienes mala fotografía, la mía no es mejor Ay, adoro tus regalos, el anillo está vaciado Está chico y es barato, así que eres amarrado Freddy, mi amor, Freddy, mi amor, Freddy, mi amor Oye, Kiko, ¿y a dónde te fuiste de vacaciones? Estuve trabajando en un supermercado ¿De gerente? Ned, de cerillo, ¿qué no les había contado que estoy ahorrando para comprarme un coche nuevo? Ya tiene nombre y toda la cosa, se va a llamar Rayo Rebelde ¿Por qué no mejor te compras un San Bernardo y lo llamas Perro Regrande? Urlate, urlate, pero ya verán cuando les traiga a presumir a mi nene Todo engrasadito Este carro es automático Sistemático Hidromático Es rebelde Voy a ponerle dos antenas y un nuevo motor Japones de rayos y otro carburador Con su salvelociedad volará sobre las calles Hidros polarizados, todos le hacen los matados al rebelde Como eres tan rebelde no tendrás silenciador Rayo Rebelde Más que el coche parece un avión Será el mejor El más veloz Mi rebelde Mi rebelde ¡Suscríbete al canal! 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 Todo de repente se hacen prisas Todo de repente se hacen prisas El sol ya no brilla como antes Vacía a mi alrededor Qué razón Pudo darme si todo lo nuestro Era perfección Me dedicaba a quererla y cuidarla Y así me corresponde Si ni siquiera un adiós hasta luego Matas mis ilusiones Y hasta hoy Te recuerdo escuchando a una triste canción Siento yo Letamente ahogarme solo en mi habitación Día con día camino en las calles Sin una esperanza Imaginando, pensando Si tú todavía me recuerdas Y no quiero olvidarte Tal vez tú regreses Y aquí yo estaré Esperándote, amor Tú y yo somos uno mismo Nadie a ti te conoce Te explantes de niña Peleas, discusión Y tu grande pasión Aunque huyas tú siempre sabrás ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ahora ustedes! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Todos juntos! ¡Oh, oh, oh, oh! Y no quiero olvidar Que no lo suelo Y aquí yo estaré Esperando tu amor No lo puedes llegar a negar Tú y yo somos uno mismo Nadie aquí te conoce Te esplantes de niña Peleas, discusión Y tu grande pasión Aunque huyas, tú siempre sabrás Tú y yo somos uno mismo ¡Gracias! ¡Gracias! Quizá no sientas lo que yo sentí Quizá no hay lágrimas y miedo Tal vez no pienses Si tú no estás Le digo que fue un juego ¡Gracias! 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 El dragón es real, a la vuelta lo puedo contrar Con un traje en el mano los sueños yo voy a atrapar Y mi ti La, 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 la Vamos chicos a la fiesta, que la música está puesta Déjenme comer helado, vayamos, corramos hacia la diversión Es la casa de Mariana, sus papás solo se cueñan Disfrutemos de la fiesta que empieza, empieza todos a bailar Y la fiesta comenzó, nos faltaba solamente tú Pero has llegado al fin, y nos vamos hoy a divertir Y la fiesta comenzó, y la música se oye sonar Va girando el corazón, nadie, nadie para de bailar Una, dos, tres, cuatro, cinco, muchas horas ha durado Pero nadie se preocupa, que todos se ocupan tan solo de bailar No se ve una cara triste, hay sonrisas donde quiera Y solo se ven las piernas que vuelan y vuelan, no dejan de girar Y la fiesta comenzó, nos faltaba solamente tú Pero has llegado al fin, y nos vamos hoy a divertir Y la fiesta comenzó, y la música se oye sonar Va girando el corazón, nadie, nadie para de bailar La, 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 la La, 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 la ¿Cómo canta? A ver, arriba La, 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 la Buenas noches La, 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 la Me llamo Diego Y me gusta sonreír Hola, soy Alice Yo te quiero divertir Yo soy Mariana Tu amiga quiero ser Así cantando Nos vamos a entretener Yo soy el Eric Siempre soy de buen humor Mi nombre es Benny Buena onda te hago yo Y yo soy Sasha Mucho no sabré querer También bailando Los queremos con placer Somos amigos Siento el sol Girando a mi alrededor Al compás Que bailo ese rock and roll Yo no sé Porque me muevo sin parar Y mis pies Parece que quieren volar Con música yo quiero decir Con música yo quiero vivir Que tú estás en mi corazón Es el rock del amor No entiendo que me quiere pasar Si escucho una guitarra sonar Mi corazón parece saltar Tarde vamos a bailar Se terminó Se terminó la clase de hoy Todos nos sentimos mejor Porque mañana Porque mañana no habrá que estudiar Mañana es día de jugar Oigan amigos Los invitaré En casa tendré diversión Fin de semana Para descansar Para descansar La escuela podrán olvidar Y sábado y domingo Venga contigo Disfrutemos los programas de televisión Y sábado y domingo Venga contigo Bailaremos todos juntos al ritmo del rock Y sábado y domingo Sábado y domingo Venga contigo Vengan contigo Venga contigo Disfrutemos los programas de televisión Y sábado y domingo Sábado y domingo Sábado y domingo Vengan contigo Venga contigo Venga contigo Presumeremos todos juntos al ritmo del rock Mientras en mi casa Todos se durmieron, ¿qué tal? Soñando con el ritmo Del bajo y un tallo Yo prendí mi radio La nave despecó Mi cama da vueltas Y todos despertarán Rock and roll Tú prendes mi fuego Rock and roll Tú eres mi juego Rock and roll Rock and roll Tú me haces grisas Rock and roll Tú, yo y sonrisas Rock and roll Rock and roll Fue la suerte o el azar El karma o la casualidad Que nos pusieron justo aquí Parece que el destino tiene un plan Y tu corazón Y tu corazón Luz incandescente Cambia de color De un sutil azul Pinta mi interior Inevitable como respirar Inevitable como respirar Te encuentro en medio de la tempestad Olvido todo y a partir de ti Vuelvo a comenzar Entre mis brazos hoy te perderás Escribirás historias sin final Olvido todo y a partir de mí Vuelve a comenzar Vuelve a comenzar Vuelve a comenzar Vuelve a comenzar Era un lienzo sin pintar Un sueño fuera de lugar Hoy mis pasos van a ti Con tu mirada me reconocí Descubrirte fue Tan inesperado Detenerme en ti Y nunca más correr Contigo puedo ser Inevitable como respirar Te encuentro en medio de la tempestad Olvido todo y a partir de ti Vuelve a comenzar Entre mis brazos hoy te perderás Escribirás historias sin final Olvido todo y a partir de mí Vuelve a comenzar Y a volar En otro lugar Me quise entregar Noches vacías Noches vacías Inmenza oscuridad Cuando la ver perdí Tu miras en ti Tu miras en ti Tu miras en ti Escribirás en ti Escribirás historias sin final Comenzar 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 Tu cuerpo con el mío Detrás como un adicto No me escucha No me escucha el corazón No te deja de sentir Sé que no se rendirá No entiende Que no eres para mí Te escapas Te sigo Te sigo Me pierdo Inciso Esto no cambiará Esto no cambiará No llamas Te olvido Te encuentro Me vivo El ciclo El ciclo Repetirá Sabes manejar Cada movimiento Nunca un sentimiento Sé que no se trata De ganar Pero siempre me sentí vencido Hay algo Hay algo en tu forma De besar Que voy detrás Como un adicto No me escucha el corazón No te deja de sentir Sé que no se rendirá No entiende Que no eres para mí Te escapas Te sigo Me pierdo Inciso Esto no cambiará No llamas Te olvido Te encuentro Me vivo El ciclo Repetirá Hay algo en mi forma De besar Que vas detrás Como un adicto No me escucha el corazón No te deja de sentir No te deja de sentir Sé que no se rendirá No entiende Que no eres para mí Que no eres para mí Te escapas Te sigo Me pierdo Insisto Esto no cambiará Esto no cambiará No llamas Te olvido Te encuentro Te vivo El ciclo Repetirá El ciclo Repetirá Bienvenido Bienvenido Están en línea Están en línea Retirá Pues Como podes Indominar Dove charlar Yo que sé Dónde está el amor En algún asteroide En un elevado En un rincón En internet En el monte Himalaya O en algún café En el norte O en el sur Llegará por mí Puede ser Yo que sé Dónde está el amor En alguna caja fuerte En el congelador Tumbado En un sillón Tal vez en un poema O en cualquier canción En la sombra En el suelo O en la lluvia En el verde O en azul Tal vez me encontraré Puede ser Yo que sé Cómo adivinar Cómo adivinar Cómo adivinar Será para ti Será para ti Puede ser Puede ser La que hora Llegará Yo que sé Y cómo adivinar Cómo adivinar Olvidar 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 En la vaqueta En un cráter En la luna Olvidar 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 ¡Gracias! 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 de ilusiones donde has pintado tu flor sobre mi corazón sobre mi ser y si caminas por espinas y si caminas por el sol seré tu protector y te cuidaré solo te pido dame más dame más de ti de ti mucho amor solo te pido dame más dame más dame más dame más de ti de tu amor solo te pido solo te pido solo te pido Dame, 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 dame Gracias por ver el video.